Yo no juego. Ese juego es de Pussies. 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 Pusies. Pussies. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! L Celsius ¡Suscríbete! Yo sigo yo para echar un jabalí fuera Yo nadie, no sé, estoy dando hueco ¿Dónde no? ¿Dónde no? No Gracias. ¡Quién! ¡Toma, toma, bro! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! Yo escuchaba de esta Va que a tu Va que a tu yo me quedo aquí Bro, Woody Red, va que a tu si quieres Claro, que lleven Claro, llevar metas, hermano, y os traer, y hacer No hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Y por mi lado! ¡Por 20, por... por 20, 30, 40... Eita, eso pepó, eso bombazo Yo lo he quitado todo, yo lo he quitado todo Vámonos, vámonos Casi 4.000, casi 4.000 tengo yo Si, si Si, si Si Es que estás petando que no vea hermano Toma, 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 toma Llevaro, llevaro el meta y yo me quedo aquí si queráis Venga, toma, llévalo el meta, pero llévalo el meta Galactu, tú te vas o te quedas Toma, pero es que yo llevo 4 Que yo llevo 4.000 hermanos Toma, toma Toma, toma Toma Yo. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Pero caerá. Ahí Ok, yo mismo, eh, siquiera Ven a mí, papi, ven a mí Sí, sí Eh, 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 ¿eso qué es? ¿Dónde? Vamos, no, menudo droga he pillado, chavales Hostia, qué cabrón No, casi todo no, te la has pillado todo Ha, 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 ha No, casi todo no, te la has pillado todo No, casi todo no, te la has pillado todo No, casi todo no, te la has pillado todo No, casi todo no, te la has pillado todo